Todo que pensamos en poderse a la vez para que encontrarte la economía Cuando tú regreses la vida Lesa, lesa, lesa Lesa, lesa, lesa Milagro la pura 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 Mirando la cúcula Mirando la cúcula Mirando la cúcula La cúcula gris Con su leve palista No lo conocen Muchas gracias amigos Que buenos a los apoyan Y pues